Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Universo Tequila. Recuerden que estamos haciendo estas cápsulas para celebrar a los maravillosos padres de la industria tequilera y en esta ocasión nos acompaña Jesús López de Tequila San Matías. Bienvenido Jesús. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Me da mucho gusto. ¿Bueno eres papá? Claro, de tres niños. Ándale, ¿y edades? Edades 11, 8 y 7. Órale, ¿y a qué horas fuiste? ¿A qué horas? ¿En qué edad fuiste papá por primera vez? A los 30 años. A los 30 años. Platícame Jesús, ¿cómo llegas tú a la industria tequilera? Bueno, Tequila San Matías, como sabes, es una empresa familiar. Mi papá la adquirió en los años 80. Bueno, a través, después de su fallecimiento, pues nos involucramos toda la familia en, no tanto en la operación, sino más bien toma de decisiones, consejo. ¿Tú qué edad tenías cuando entraste ya a formar parte de la empresa? Bueno, yo hice prácticas ahí, en la industria, en la empresa, perdón, y ya de lleno, tuve otros negocios y ya de lleno entré hace 10 años, en el 2009, 2010. Ah, qué maravilla. Y bueno, me imagino que nacer con padres tequileros en la cuna del, o sea, tequila, obviamente es que tuviste contacto con el tequila más a temprana edad que nosotros los comunes. Y claro que eran vagancias, ¿verdad? Entonces, ¿en qué edad probaste por primera vez el tequila? Bueno, no era, según yo, no era tan vago, no sé si mi familia... Diga lo contrario, no están aquí para preguntarles, pero lo tendremos que preguntar. Pero pues bueno, sí, siempre, siempre en la casa había tequila y pues en eventos familiares, pues sí. El tequila. Un poquito. Ajá, pero tú, ¿cuándo te recuerdas que fue la primera vez que dijiste, a ver, lo voy a probar? Más o menos a los 16, 15 años. ¿Y te gustó? ¿No? Pues fíjate que en esa, o sea, a esa edad, pues no andas como degustando, ¿no? Sí, ¿no? Simplemente es como para... Como el morbo de saber por qué les gusta el tequila, ¿no? Claro, exactamente. Sí, es lo que yo le digo a veces a los chavos, los chavos consumen el alcohol por el efecto, pero no por el sabor. Generalmente el sabor no, porque es, no les gusta, ¿no? Exactamente. Pero quieren el efecto, ¿no? Claro, claro. Y ya después te fuiste involucrando más en el sabor. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Tomé un curso de catador tequilero, ya cuando entré, bueno, soy parte del panel de catado de la empresa. Entonces cada que tenemos un lote nuevo, bueno, hay que catarlo, hay que ver si es similar, si no es similar, o sea, qué notas. Y bueno, empecé en la empresa, primero en el área de campo, me encanta, me apasiona el área de campo, y ahorita estoy en la parte de finanzas. Ok. Presidiendo la parte de finanzas. Qué maravilla. Y bueno, a ver, tú, ¿cómo tomas el tequila? ¿Cuál es tu favorito? Y cómo estilas beberlo? Mira, a mí me gusta derecho, me gustan los blancos, más que nada, pero también me gustan los extrañejos. Mucho es dependiendo de la ocasión, ¿no? Si es, yo soy muy tragón, entonces voy mucho a restaurantes. Y pues de entrada, pues pido mi tequilita. ¿Con qué lo acompañas? Lo acompaño o con agua mineral o con una limonada. O sea, no eres de la banderita y la sangrita y el limón, ¿no? No, ¿sabes por qué? Porque en todos los años he aprendido que el chiste no es el efecto, ¿no? Sino degustar. Sino degustar las características del agave. Exactamente, y con la banderita, con la sangrita, sí sabe muy bueno, pero puedes sesgarte un poquito a ver si realmente te saben los sabores que te gustan. Los aromas y sabores del agave, exactamente. Porque acuérdense que el limón es un neutralizador. O sea, si tomas mucho limón, pues las cosas no te saben, te saben al limón, ¿no? Igual la sal. Exactamente. Entonces, pero si tú vas a un restaurante, ya nos dijiste que eres de buen comer, y llegas y no hay tequila de tu marca, ¿qué tomas? Mira, tengo muy buenos amigos tequileros. Cuando no hay de mis marcas, tomo la de ellos. Eso. Porque yo sé de qué calidad son las personas que los hacen. O sea, pero invariablemente tú dices, yo comí tequilita. Sí, claro, claro. ¿Bebes diario o bebes de vez en cuando? No, de vez en cuando. ¿Bebes una copita en la comida? Claro. Casi siempre en la comida. Sí. Pero nada más cuando voy a restaurantes. Ok. O algo, tenemos algún evento y demás, y pues sí, este, mi tequilita. Qué maravilla, ¿ven? Y bueno, estamos aquí celebrando los Días del Padre. Nos encantaría que nos dijeras de tu portafolio de marcas, ¿qué marca o qué clase le recomiendas a las personas que nos están viendo para que le regalen a su papá? Claro que sí. Mira, primero hay que saber, pues, qué gusto tiene, ¿no? Este, si te gustan los sabores herbales, si te gustan los sabores, este, como muy, muy, pues podría decir, claro. Cítricos. Claro, cítricos, exactamente. Pero si te gusta la madera, si te gustan la vainilla, si te gustan, este, todos esos sabores que vienen en la barrica, pues es algo un poquito más añejado. Este, dependiendo de eso, bueno, ahorita, este, yo les recomendaría el San Matías Taona. A ver, platícanos del San Matías Taona. Es 100% artesanal, lo hacemos con la piedra de esta taona. Algo muy curioso, que cuando, cuando empezamos a hacer este proyecto, nos encontramos la taona que se hacía, con que se hacía el tequila hace 100 años. ¡Wow! La volvimos a raspar, la volvieron a... O sea, la taona es una piedra volcánica circular, que era jalada por una mula y un buey lentamente, y con eso se machacaban el agave, como si fuera un moncajete gigante. Así es. Y se encontraban la piedra. Así es, entonces la volvimos a restituir en el área de taonas, y con eso es con lo que machacan el agave, ¿no? Entonces, se están tomando un poquito de historia. ¡Un poquito de historia! ¡Qué bonito! Y pues, por supuesto que el sabor y los aromas es diferente. Claro, como todo lo orgánico, todo lo artesanal, pues te sabe mucho agave, te sabe mucho herbal, muy rico, ¿no? Este, bueno, si tus gustos son para algo más añejo, pues el San Matías Gran Reserva a mí me encanta. Es extraordinario, es extraordinario. Sí, esas notas a vainilla, almendra, chocolate, no, no, no tiene comparación. No tiene comparación, la verdad es que San Matías es una extraordinaria casa que tiene más de 120 años en la producción del tequila, y pues bueno, ahora ya tienen otra opción más para consentir a su papá en este Día del Padre, y yo te agradezco que hayas venido. Y vamos a brindar por ti y por todos los papás con tequila. ¡Salud! ¡Suscríbete al canal!